La transferencia de conocimiento y la educación en sus diferentes niveles ha sido uno de los ejes de trabajo más importantes para Sijín Continental Gold. De allí se desprenden los diferentes programas que se han impulsado desde la compañía para entregar desarrollo y oportunidades a las diferentes comunidades del área de influencia a través de la educación. Dentro del modelo de sostenibilidad de la compañía Sijín Continental Gold tenemos uno de los planes más importantes, el plan de educación. Este plan de educación comprende tres programas, acceso a la educación, calidad educativa y dotación de equipamiento, que lo ejecutamos y lo materializamos a través de ocho proyectos que benefician a diferentes grupos poblacionales, desde los niños hasta los adultos mayores. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Seguir mejorando la calidad educativa de los territorios donde nosotros tenemos presencia, mejorando también el acceso a la educación y trabajando de la mano con diferentes instituciones, sabemos que lo vamos a lograr. El plan de educación de Sijín Continental Gold es una de las acciones que nosotros trabajamos de manera voluntaria, es como una estrategia de responsabilidad corporativa que nosotros tenemos con todas las comunidades que nos acogen, teniendo en cuenta que la educación es un tesoro para todo el territorio. Mi nombre es Juan Fernando David, vengo de la vereda Carauquia y hago parte de ese proceso educativo del Sabatino, para terminar mis estudios y continuar con ellos. Gracias a la institución educativa Santa Ema por apoyar estos procesos educativos, a la gobernación de Antioquia y a la Sijín Continental Gold. Y también me gustaría dejarles un mensajito súper importante, que continuemos con nuestros estudios, que estas son oportunidades que nos presentan en la vida y hay que aprovecharlas porque el estudio es lo más importante que cada ser humano puede tener en la vida para un mejor futuro. ¡Escuela de Padres! Para mí participar en el programa de educación más superior significó desarrollo personal. En un principio no veía fácil la posibilidad de estar en una universidad estudiando como tal ingeniería ambiental, entonces por esto es un logro del que me siento orgulloso y por eso para mí significaba un desarrollo a nivel personal y profesional en mi vida. Realmente les estoy muy agradecida porque es una ayuda muy grande para mí, también para mi familia. Me ayuda mucho porque soy de las personas que les gusta mucho estudiar, entonces ellos como que impulsan todo el tema para los becarios de seguir con esos sueños que tienen de seguir sus carreras y continuar sus estudios después de graduarse. En el proceso de estudiar fisioterapia en realidad fueron cuatro años en los cuales me tuve que exportar demasiado y aparte obtuve conocimientos que me ayudaron a crecer tanto en mi vida profesional, personal y a nivel laboral también con las prácticas. El proceso que estuve realizando con el servicio social fue algo muy satisfactorio y que me llenó de muchos conocimientos. Me permitió acercarme mucho más a las comunidades y sobre todo con las personas y conocer de primera mano las necesidades que hay allí. Yo creo que en la parte educativa es importante invitar a los jóvenes a que aprovechen las oportunidades que nos brindan de educación, que aprovechemos, desarrollemos proyectos en pro de las comunidades también, veniendo pues con ayuda de la empresa. Tener una hoja de ruta para la educación en Buritica es vital para saber hacia dónde se deben encaminar los esfuerzos de la comunidad educativa y sus protagonistas, una necesidad que se hizo realidad gracias al Plan de Educación Municipal. La Alianza por la Educación en Buritica organizó un plan. Ese plan va a estar durante 10 años, 2023-2033. Este es como la carta de navegación que va a tener el municipio de Buritica para mejorar esa calidad educativa y que salgan mejores profesionales, que se puedan trabajar tanto en la parte privada como si van a conseguir sus empleos en la parte oficial. La educación en Buritica va a ser un camino posible para todos. Vamos a aprovecharlo, a ver esta generación que tenemos. Desde Sijín Continental Gold seguiremos trabajando de la mano de las comunidades e instituciones que se relacionan con el tema educativo, para hacerlo cada vez mejor y dejar en los niños y jóvenes un legado para sus vidas y entender que la educación es un tesoro en Buritica.